Hace un poco más de 13 años, Marcela, cenando en un local gastronómico de la ciudad, bebió por error, justamente del personal de ese error, soda cáustica que se encontraba dentro de una botella de gaseosa. 13 años después estamos con Marcela, y bueno, Marcela, preguntar, muchísimas cosas seguramente pasaron por tu cabeza en estos 13 años, ¿no? Sí, demasiado, muchísimas cosas, las recuperaciones de la cirugía, los cambios, el cambio que tuvo mi vida, ¿no? Un giro de 360 grados, sí. ¿Por qué? Porque, bueno, al ingerir la soda cáustica me quemó todo el esófago, la mitad del estómago, y me tuvieron que reconstruir prácticamente todo el aparato digestivo. Eso se hizo en dos cirugías muy grandes, en el Hospital Córdoba, con el equipo del doctor Uribe Echeverría, que hasta el día de hoy le agradezco porque me dio una segunda oportunidad, ¿no? Para vos, digamos, lo que vivís hoy es justamente, ¿es una segunda oportunidad de vivir? Exactamente, es una nueva oportunidad, sí, se me dio una segunda oportunidad, a pesar de las consecuencias que me han quedado, que es comer muy lentamente, en pequeñas cantidades, comida toda que sea muy fácil de eclosión, y estar muy tranquila, muy quieta, y eso, bueno, me demanda muchísimo tiempo, pero bueno, estamos. Marcela, ¿qué sentimiento te genera al día de hoy, cuando ya pasaron tantos años, cuando recordás esa noche, digamos, que por un error totalmente ajeno, bueno, lo tuyo fue gravísimo ingerir una sustancia tal como soda cáustica? Y sí, esas son, bueno, yo no lo llamaría accidentes, en realidad los accidentes se pueden prevenir, no se pueden prevenir, es algo que pasa de golpe. Esto se podía prevenir, así que más que un accidente sería una negligencia por parte de los dueños del local, ¿no? Marcela, si bien vos hoy por hoy seguís reclamando que se te indemnice como corresponde, bueno, la causa en el día de ayer parece que ha tomado un nuevo rumbo, ¿es así? Sí, después de 13 años y 8 meses se ha podido, se ha tenido que llegar a esta situación, a un embargo de los bienes muebles de Juan de Dios Castro en su domicilio, porque a lo largo de todos estos años nunca ha cumplido con la sentencia civil que se le había impuesto, ¿no? Para que nos explique un poco sobre, bueno, el aspecto legal justamente de este allanamiento que ha ocurrido el día de ayer por la tarde, estábamos también con el doctor Ortiz Pellegrini, bueno, doctor, buenos días, ¿cómo se ha procedido en el día de ayer? Primero se concluyó el juicio civil, Marcela había tenido una indemnización que si la miramos a la distancia no es mucho dinero, fueron 177 mil pesos, ella cobró una parte de un seguro, Castro nunca pagó nada, siguió litigando, terminó el juicio, se determinó una cantidad, digamos, provisoria que nos interese, que ronda los 400 mil pesos, este señor tampoco la paga, es un deudor obsesivo, ¿no? Bueno, ayer pedimos y obtuvimos del tribunal que actúa una orden de embargo y secuestro, y ayer se fue a la casa comenzando por lo más elemental, es decir, embargar bienes muebles dentro de la casa, en el canto y las delicias, este, y bueno, el hombre tampoco pagó, así que le secuestramos todos los muebles. Aproximadamente, doctor, ¿cuánto es el dinero que se reclama hoy? 400 mil pesos. Bien, seguramente, y es obvio que la suma que se ha embargado ayer no alcanza esa cifra, ¿cómo se va a seguir? ¿qué se va a tratar de hacer? Bueno, digo que es un deudor obsesivo, se maneja con testaferros, no paga ni los gastos comunes de su casa, de tal manera que la ley autoriza ahora tratar de que saquemos el velo de tanto engaño. Y si no es así, le pediremos la quiebra para que un juez y un síndico actúen sobre las empresas que supuestamente tiene para que respondan con sus bienes el pago de esta indemnización, que si usted ve, no es mucho dinero para un señor que tiene este tren de vida. Doctor Pellegrini, muchas gracias, Marcela, muchas gracias. Como decíamos recién, Dagarto, hace 13 años que Marcela sufrió este gravísimo accidente, y hace 13 años que sigue reclamando que se le indemnice como corresponde.